hola hola mis chicas bienvenidas a mi canal espero que se encuentren muy bien bueno pues el día de hoy les tengo que compartir un diseño yo sé que ya los extrañaban y pues bueno aquí está este diseño que yo los voy a estar compartiendo más que nada es para mostrarles y compartirles esto que he estado viendo en las redes sociales con el estampador con agua chicas y pues bueno vamos a ver cómo nos funciona esto miren yo ahí les muestro este pincelito viejísimo chicas que tengo muchísimo tiempo con él casi desde que empecé yo en este mundo de las uñas está bien fellito pero pues todavía lo mantengo bonito este casi no me gusta porque les platico porque se le pega el acrílico mucho en las cerdas pero ahorita ya les voy a estar mostrando para que ustedes vean cómo se le va a estar pegando pero pues yo lo limpio con el monómero chicas así es como yo mantengo mis pinceles con el monómero yo los limpio y así se mantienen bonitos no importa si se les pega el acrílico pero pues bueno yo ahí les estuve mostrando este cover nude que voy a estar utilizando en todas las uñas miren yo lo pongo así de esta forma y como pueden ver como que las cerdas de este pincel están así como que larguitas no sé y me gusta porque es plano más que nada este me parece que es de mía secret si no me equivoco ya no tiene ni el nombre chicas porque ya está súper viejito el mango se le puso bien fellito pero lo voy a estar limpiando voy a ver a ver si lo puedo limpiar con acetona porque es como que puro acrílico que tiene pegado pero pues bueno chicas miren aquí ya les voy a estar mostrando cómo quedaron las uñas con este hermoso cover que casi nunca lo uso miren cómo se ven las uñas muy bonitas y pues bueno miren ahí está el pincelito con el acrílico pegado yo lo que hago es limpiarlo muy bien antes de guardarlo lo limpio muy bien con un número limpio y limpio el pincelito en una servitualla y vuelvo a limpiar y ya una vez que yo veo que ya no tiene el acrílico me fijo muy bien en las cerdas y pues miren así es como queda ya limpiecito y lo dejo con un poquito de monómero todavía en las cerdas para que se mantenga pues así como que fresquecito todavía miren aquí yo les muestro que ya limé las uñas ya le di esa cuadratura aquí estoy limpiando muy bien las uñitas para dejarlas libres de polvo y pues así fue como quedaron aquí tengo mi agua y aquí tengo este estampador chicas miren aquí yo pongo el agua de esta forma bueno así yo lo he mirado verdad que lo hacen y ahí está el agua ya en el estampador después con un gel el gel que tú quieras puede ser cualquier color vamos a ponerlo así de esta forma vamos a dejar chicas el gel unos segunditos porque se va a estar abriendo con el agua que tú le pusiste si no lo dejas unos segundos cuando se va a abrir el gel miren yo aquí lo voy a estar haciendo con este otro estampador que es más chiquito y también le puse el agua y estoy poniendo el gel así de esta forma este estampador está un poquito como como roto pero no pasa nada miren después de un ratito de unos segundos más que nada y el gel se empieza a abrir así como ustedes pueden ver ahí miren como que agarra esa textura así no sé pero se ve bonito chicas miren ya una vez curado se quita súper fácil de la gomita miren como pueden ver y pues se me hizo muy interesante chicas compartirlo aquí con ustedes y pues me dejan saber qué les pareció esta idea si les gustó o no si lo harían ustedes para sus uñitas o para sus clientas ahí me dejan saber ustedes en los comentarios que yo los voy a estar leyendo chicas y pues miren aquí fue mi primer cáliz quería ver cómo cómo salía verdad pero aquí chicas yo como que batalló un poquito para pegar pues lo que viene siendo esta textura no no pega como que no tiene esa adherencia ya ven que los geles dejan como una capita pegajosa pero no la verdad no no pega para nada y pues miren aquí vuelvo nuevamente aquí puse el gel así fue como se abrió aquí yo voy a curar por 60 segundos y después lo voy a estar retirando de la misma forma así con las pinzas porque se retiran muy bien chicas y la gomita de el estampador queda totalmente pues limpia miren como pueden ver entonces pues ahora sí lo voy a estar poniendo igual les comento no pega chicas no tiene como esa adherencia para que pegue el gel en la uña y pues les comento algo chicas sobre esta técnica del estampador con agua la verdad chicas este pues a mí no me gustó mucho porque como les comento esto no pegaba tuve que utilizar mi pegamento para pegarlo pero pues bueno este yo soy muy clara aquí con ustedes y les dejo saber eso porque la verdad pues este la verdad si queda bonito el efecto como ustedes pueden ver y ustedes lo pueden poner así antes como por ejemplo si ustedes quieren hacer un diseño con con glitter y poner esto encima lo pueden hacer y después encapsular creo que quedaría mejor esta forma de del estampador con agua encapsulado que así por la parte de arriba creo que encapsulado quedaría mejor pero bueno yo lo miré así de esta forma y yo se los trago a compartir así de esta forma miren aquí yo lo pegué aquí ya para finalizar chicas yo nada más puse el tópico porque pues se debe de poner el tópico verdad este hay que sellar muy bien los laterales yo lo que hice cuando estuve pegando pues el estampado este que hice quedó así como que un poquito largo de los bordes yo lo estuve recortando se corta muy bien y lo dejé así como que el ras de la uña para que quedara pues de esta forma y se viera bien entonces pues si chicas aquí nada más vamos a poner el tópico hay que sellar muy bien todo y después vamos a llevar a curar la lámpara por un minuto yo en las otras uñitas chicas puse nada más unos cristalitos y ya ahorita yo les voy a estar mostrando pero miren así quedarían las uñas como ven chicas como ven pues esta técnica de el estampador con agua déjenme saber en los comentarios como les comento si ustedes lo harían este anda mucho en las redes sociales chicas pero pues bueno miren aquí yo voy a poner un cristal grande en color negro estos cristales son así como en ese acabado mate y aquí voy a poner unos en tornasol así más pequeñitos pongo tres por cada lado y es todo chicas más que nada vine a compartirles pues esta técnica del estampador con agua esperando y pues les haya gustado este vídeo chicas yo se los comparto con mucho cariño con mucho amor ya tenía rato bueno para mí sí me hace rato que no les compartía un diseño de uñas pero ya próximamente chicas les voy a traer a compartir los diseños pues en mi manita ya me voy a estar retirando ese gel que traigo y ya les voy a traer a compartir los diseños en mi manita es mejor practicar en la manita natural que en las manitas estas de plástico y pues miren así está el resultado espero les haya gustado así que pues yo me despido y les es y las espero perdón en la próxima baja